Si los contrastes inundaron el pasado fin de semana, esta no se quedó atrás. Los volcanes atrajeron nuevamente los reflectores. El punto caliente dejó en su caballo a Zaragoza. Solo los iniciados continuaron las celebraciones a Soto Boche para dilucidar de los prohombres americanos Juárez y Lincoln. Los gestores de Strategy Group, contratados para difundir la campaña para turistas estadounidenses, Jesse Fernández, entre otros, y Eric Rojo, que usó la estructura de la orden militar Royal Legion, principal promotor de los reconocimientos al gobernador, terminaron su trabajo y continuarán en el corto plazo conforme al guión dirigido por Luis Maldonado. Para eso sirvió el dinero. Aprovechó las fiestas Maldonado, admirador de Lincoln, y declaró a la revista líder en su casa del Distrito Federal y señaló que despega la Puebla moderna, epicentro de la identidad nacional, rodeado de esculturas de Botero y Romero Brito, pinturas de Leonardo Nierman y jarrones franceses con grabados. También aprovechó para mostrar fotos donde aparece con Sarkozy, Hillary Clinton, el Príncipe Felipe y el Dalai Lama, y el Muro de Honor, con un documento de Juárez con el nombre de su tatarabuelo en las filas liberales, la fotografía de Abraham Lincoln y un sable utilizado en la guerra civil. Sin embargo, la mejor escena de la revista es donde atrás del secretario aparece una fotografía de él mismo, un síntoma narcisista, hasta ahora desconocido a don Luis. Por desgracia, los volcanes no pueden ser fácilmente contenidos, y no sólo el Popocatépetl, que emite cenizas de manera cotidiana, sino de la cantidad de asuntos que desgobiernan el territorio poblano, como los casos de San Martín Texmelucan e Izúcar de Matamoros, los rumores de la salida de Coroza, dicen de Sergio Medina, la filtración de encuestas y cotilleos de Casa Puebla sobre el futuro del cumpleañero Fernando Manzanilla, y la operación política del 1 de julio, a favor de quién, siguen preguntándose. Y bueno, el término de la concesión a OHL, la constructora española, que haría un importante tramo carretero. El cotilleo en Casa Aguayo está como el volcán. Impide el aterrizaje de proyectos por las encuestas que favorecen a López Obrador. Dicen adentro que fueron infladas a fin de tener pretexto para ayudar a Josefina o a Peña Nieto, según ordene la maestra. Que serán despedidos 3.400 burócratas en los próximos días para ser sustituidos por panistas militantes y asegurarse así la candidatura sin necesidad de los adherentes y el dominio del partido, claro está. Y finalmente que el descuento del 5% a los salarios no fueron para obras, nada de eso. Es para apoyar las campañas del PAN, lo que ha provocado una corriente en contra de sus candidatos. Y mientras tanto, Fernando Manzanilla, como el hombre del tiempo, nos informa cada rato sobre el estado del volcán. Que si cayeron cenizas, que si hay que tapar los alimentos, que si el aeropuerto no opera, en fin, vaya suerte. Manzanilla se estará preguntando, como muchos, ¿por qué hicieron el aeropuerto tan cerca del volcán? Pues todo fue por un capricho del gobernador Jiménez Morales. Los técnicos habían sugerido la zona de Amozoc, Tepeaca, o por Valsequillo, donde los vientos eran favorables y no estarían nunca en la agenda de riesgos del Popocatépetl. Pero bueno, para sabio Salomón, diría el entonces gobernador.